Vamos a meter el carácter, lo despojamos todos los ojos, ponemos los ojitos, los sentamos cómodos, relajamos el cuello, la espalda. Vamos a meter el carácter, lo despojamos todos los ojos, porque es el padre que puse en el reto, para el amor de Dios mío, en esta momenta, no tengo más ni un día, solo el día de hoy, porque es un sol de amor, para ti siempre guiar, seré por un solo día, mi voz en tu oración, vení de mi techo, ábreme tu sonrisa, nada más que un luz, que no importa qué sombras, que este pueblo en tu oración, nada puedo creer, te deseo para mañana. un salón que va a jugar, un arte con tu sonrisa, nada más que un luz, si me sueño en la mañana, me asusta mi constancia, siento nacer tristeza, no importa qué es mi corazón, me asunto la prueba, asunto yo me siento, Amén. Amén. Amén.